Música 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 Hola a todos chavos y todas aquí Luz comentando una nueva review para Minecraft chicos y esta vez les hablo de Pared Textura aquí como habéis notado en el mapa es especial 100 suscriptores y por eso estoy muy feliz y espero espero que os guste el Pared Textura y vamos primero con los bloques esta muy bueno y aquí estoy con Geoffrey hay gente que fue el creador de Sara y Chávez que esta ahí Luz like, suscribirse para formar parte de esta familia loca esta loca familia perdón y como aquí está viendo está 100% hecho por mí aquí está todo muy bonito esto va de último a ver lo que son los cultivos está muy bonito las flores a lo que viene siendo las herramientas enderfell el cubito etc está muy bueno el cuchillo hasta así mira vamos a verlo de las pociones como son las partículas esta es la única que es diferente pero las demás son así pero cambian de colores yo creo también lo he querido comentar es que no estuve grabando estos días lo de feliz navidad no hice video navidad ni nada de eso pero volveremos si como había escuchado que volveremos a partir a cagarles sus vidas a cagarles sus vidas y no le os dije feliz navidad y yo creo que esto es todo chicos que tengan feliz año nuevo y espero que compartan el video favoritos luz likes que esta es la nueva palabra del canal que tengan luz likes como aquí habéis notado y bueno espero que les haya gustado este video dañando todo aquí de mierda y bueno espero que les haya gustado como he dicho de nuevo feliz navidad y feliz año nuevo y cuídense chicos os quiero mucho estoy muy feliz por ser suscriptores gracias a todos me falta poquito bueno gracias chao adios a la tierra adios chao chao